La Casa de la Cultura acoge una nueva exposición de uva de mesa y productos agrarios. Es la 51 edición, un número que explicó la alcaldesa Mariola Guevara ha sido posible gracias a la implicación de los agricultores y de los productores. A los agricultores y productores que han participado en esta muestra, felicitar a los ganadores de este año y también agradecer el gran trabajo que realiza el jurado para poder seleccionar estos productos premiados. También decir que, como ha dicho el concejal, que esta edición ya es la número 51, fue el año pasado cuando ya celebramos ese medio siglo de esta exposición, que es la muestra de cana de Alhoma de Murcia y si ha conseguido llegar hasta esta edición, pues gracias a todos estos agricultores y productores, a su colaboración y a su predisposición y sobre todo a esa cana y esa ilusión que ponen en ofrecernos a todos los alameños sus mejores productos. Así que pues invítalos y animarlos a que lo sigan haciendo, a que sigan colaborando y que desde el Ayuntamiento siempre tendrán las puertas abiertas. También dar las gracias a Simón García, que es el funcionario del Ayuntamiento, que siempre trabaja muchísimo para que esta exposición quede siempre tan bonita y que todos los alameños la podamos disfrutar. Lo que hemos hecho hoy es, como siempre viene siendo habitual, cuando llegan las fechas de la feria, convocar a las empresas y a los agricultores de la localidad y localidades adyacentes para que tengan sus mejores productos y que los podamos disfrutar entre todos. Este año hay que destacar la gran participación. Han sido un total de 183 muestras diferentes, la mayoría de uva y cítrico, pero también de otros productos y también un gran expositor, como viene siendo habitual, de flor. Y se han repartido un total de 20 premios, unos premios que denominamos menciones. Como sabéis, siempre son premios simbólicos, pero que todos los agricultores y empresas reciben con agrado. Como también es habitual en estos últimos años, una vez que hemos hecho esta presentación, de inauguración simbólica, vamos a dar paso a una presentación de dos empresas de polígono, una que ya presta su servicio y otra que está próxima a instalarse, que nos va a mostrar sus productos, sus servicios, siempre enfocados a lo que es el tema de agricultura. PEMIX, es una empresa de sustratos a base de fibra de coco y novedades agrícolas, que como digo, es una empresa que ahora mismo está en construcción en su nave y que lleva más de 40 años en el sector ofreciendo tecnología y productos aplicados a, en este caso, la agricultura intensiva. El cuidado del agua de mesa y, en general, en los cultivos que se desarrolla en la población de Alhama tiene una gran importancia para el gobierno regional. Desde hace mucho tiempo estamos trabajando en la obtención de nuevas variedades a través de YouTube, en el cual están incluidos varios exportadores de este municipio que se dedican a la obtención de nuevas variedades de uvas sin semillas. También tenemos un proyecto desde hace muchos años de reducción del uso de los productos fitosanitarios, en los cuales nuestro Servicio de Sanidad Vegetal y la Oficina Cuarta Agraria de Alhama ha intervenido en la puesta en marcha de nuevas técnicas de defensas de las plagas que usan menos los fitosanitarios y poquitos. Y, por lo tanto, es un orgullo para el gobierno regional estar representado y voy a acceder a esta muestra después de muchas películas y ofrecemos la total colaboración al ayuntamiento para seguir trabajando.